RFM Wi-Fi, ¿cómo están? Soy Sebastián Yatra, les mando un beso desde España. Ana, estamos casi a conocer a Sebastián Yatra. Mi amiga Anita ha mostrado la bandera de España en Portugal. Así que estás en España, te regalo una bandera de Portugal para mostrar en España. Uy, no sé. No sé si es la mejor idea de él, pero acá la tendré en mi camerino. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad, yo creo. Portugal, los amo y espero verlos muy pronto de gira, cantando con ustedes, apasionado por você. Chao.